Merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante la programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. Así es, excelente tarde de sábado. Así es, estamos el día 8 de junio de 2024. Siendo ya cinco minutitos para las cinco de la tarde. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gran honor de que nos visiten. Bueno, pues parte de parte de esta organización que está realizando el segundo encuentro internacional de escritores, de poetas. Y bueno, pues por ahí y lo que se sume dicen por ahí para complementar. Y bueno, pues de mi mano derecha está Aristeo Muales Galindo. Aristeo Muales Galindo, excelente tarde. Buenas tardes. De mi lado derecho igual está el profesor Néstor Granillo Bojorges. Buenas tardes. Híjole, ya platicaremos con el profesor que nos conocemos de hace mucho tiempo. Aristeo, nos conocimos hace poquito tiempo, pero pareciera que es mucho tiempo el que ya nos conocemos. Como si hubiera sido de años. Así es. Y bueno, pues de este lado tenemos a Clemente Santana Rodríguez. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues precisamente a ver quién dice yo para pues empezar con esto que, híjole, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Porque es muy difícil el día de hoy encontrar escritores, a pesar de que es algo tan importante, lo comentábamos, el hecho de la escritora, de saber formar un libro, armarlo, tener una cronología de cómo vas a poder hacer un libro. Y bueno, pues no es nada fácil, qué bueno que se están ahorita platicando un poquito atrás de camerinos, que pues hay jóvenes que se están interesando y eso es bastante interesante, se está cebrando la semilla. Pero bueno, se va a llevar cuándo, vamos a mencionarlo ahorita, cuándo y qué es estos trabajos que se vienen haciendo. ¿Quién dice yo? Bueno, Ariseo, a ver. Bueno, pues estamos haciendo la cordial invitación para el segundo encuentro internacional de escritores que se va a llevar aquí en el municipio de Tecámac, concretamente en Los Reyes Acosac, del 18 al 22 de junio de este año. Bueno, el objetivo es traer escritores de otros países e intercalarlos con escritores de otros estados para que vengan a darnos su proyección de sus libros, sus trabajos y mezclarlos con nuestros hermanos escritores de Tecámac. Es una labor titánica, pero volvemos, o sea, si es un segundo, el primero, platíquenos un poquito cómo fue en ese primero. A lo mejor todos los primeros encuentros, situaciones, circunstancias son como la prueba de, porque a veces podemos decir, híjole, ya arrancamos el primero, pero el primero siempre habrá situaciones, detalles, cosas que afinar. ¿Cómo fue este primer encuentro a diferencia de ahorita que va a comenzar este segundo? Pero, ¿cómo fue el primero? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la idea, Ariseo, de decir, híjole, vamos a hacer este primer encuentro de escritores latinoamericanos? Bueno, el primer encuentro surge a través de una charla que tuve con una escritora de fama internacional, la maestra Gloria Rivera Romero, Colibrí Serrano, locutora de radio. Ella y yo, junto con aquí mi buen amigo, el maestro Néstor y otros grandes escritores, fuimos a representar a México en la Quinta Feria Internacional del Libro en San Pedro de Macoes, en República Dominicana, que fue en el dos mil veintidós. Saliendo, perdón, que haga ese paréntesis, saliendo de una pandemia, o sea, la gente no estaba literalmente idealizada en que ahorita lo primordial era a lo mejor lo que están haciendo ustedes, pero platícanos esa parte. Y nada más marco ese referente porque en el dos mil veintidós salir de la pandemia para muchos fue algo muy complicado. ¿Cómo se lo enfrentaron ustedes? Bueno, nosotros para poder salir a República Dominicana, obviamente tuvimos que presentar documentación de que estamos vacunados, incluso algunos escritores todavía se tuvieron que vacunar para presentar esa documentación en el aeropuerto, ya que no podíamos salir en ese tiempo sin las vacunas. Y también teníamos que llevar las precauciones adecuadas, como eran mascarillas. Y si alguno presentaba algún signo de enfermedad, no podía asistir. Creo que hubo uno o dos que precisamente por ese aspecto de traer secuelas no pudieron asistir al evento. Pero más sin embargo, asistimos a ese evento en República Dominicana donde nos trataron bien, muy bien, fue algo excelente. Y ya de regreso, en una charla ya en el dos mil veintitrés, por enero, por ahí así estábamos platicando la maestra María y yo, de cómo agradecerle a los dominicanos aquella invitación que nos habían dado. Entonces, platicamos, ¿por qué no hacíamos un encuentro de escritores? Y empezamos a planearlo y decíamos, bueno, ¿dónde lo hacemos? Entonces, me dijo ella, ¿lo hacemos en Simapán? Pero Simapán, aquí de Laifa, está como unas cuatro o cinco horas. Es del estado de Hidalgo, ¿no? Desde el estado de Hidalgo y apegado a Querétaro, así es bastante lejos. Entonces, se nos ocurrió la idea de que lo hiciéramos aquí en Tecánac. ¿Y al ladito de Laifa? Y al ladito de Laifa. En un principio, yo no pensaba concretamente en Reyes. Incluso vine a entrevistarme con el Club Rotario. De ojo de agua. Como me lo había presentado aquí el maestro Néstor, me entrevisté con Luis Chávez, Lemos. Alfonso Lemos. Alfonso Lemos, me entrevisté con ellos. Iniciamos las pláticas, pero como no había esa apertura y ellos estaban un poquito, prácticamente apáticos. Ya no te dije, bueno, vamos a hacerlo en Reyes. Y empecé a hacer las gestiones para que… Para generarlo allí. Para generarlo en Reyes. Ok. Entonces, me entrevisté obviamente con autoridades. Ajá. Intenté sacar permisos, pero vi esa apatía que tampoco me hacía… Por parte de… Por parte de autoridades. De las autoridades. Entonces, ya al ver que ya era la premura de iniciar, empecé a buscar amigos. Ajá. Y afortunadamente, unos meses antes, un mes y medio antes, empezaron a conjuntar una serie de amigos conmigo, grandes personalidades como… vamos a hablar de Noemí Santana, el buen Bogar, este… gente del pueblo como Gustavo Barrera, Adler Tenorio y el profesor Eugenio Rivero, que fueron los que me abrieron las puertas automáticamente y me dijeron, vamos a hacer el evento. Ahí en la comunidad. En la comunidad. Ok. Yo, Eugenio me dijo, te presto la… te presto mi escuela, te presto mi colegio, ahí a su evento, Noemí me empezó a decir, sabes qué, vamos a muévete con esas personas, te pueden ayudar, y fui escalando poco a poco. Armando. Armando ese evento hasta formar un cronograma de actividades, en el cual el evento, en este primer evento asistieron tres países, que fue Puerto Rico, una representante, una representante de la República Dominicana, y una representante de España. Wow. En ese momento se hizo internacional con tres personalidades que vivían de otros países, países, y vinieron cinco escritores de aquí de varios estados de México, pero que también tenían el estatus de escritores internacionales. Ya habían acudido a alguna… Ya habían acudido a varios. De hecho, en ese mismo año del dos mil veintidós, había ganado la medalla de oro en Perú. Ajá. Otra escritora es best-seller, y también había ganado la medalla de oro en Perú. Oh, wow. Vino. Y dos escritores que vivieron, que eran de Tlaxcala, una de Tlaxcala, vino otro maestro, Carlos Eduardo Lamás Cardoso, que vino de Veracruz. Entonces, conjuntamos, entre otros, conjuntamos un espacio de… o aproximadamente ocho escritores, de ocho o nueve escritores, que empezamos a trabajar haciendo un evento internacional. En este caso, Ariseo, tú eras la representatividad de la comunidad, como anfitrión, pero también como escritor, ¿verdad? Así es. En ese instante que inicié los trabajos, me di a la tarea de entrevistarme con el maestro Néstor, para invitarlo a que fuera a dar las primeras palabras de bienvenida a los escritores, conforme a que fuéramos poco a poco elaborando. No lo había yo invitado desde el principio, porque el maestro Néstor estaba muy enfocado también en un evento internacional que tenía de cronistas municipales, y estaba enfocado al cien por ciento. Que es ahí donde vamos a darle entradita, hacemos una pausa, Aristeo, para que nos sigas platicando, y que en ese primero, bueno, pues es todo el trabajo. Llegamos con el profesor Néstor, cronista municipal, nos comentaba que está a un año o meses de cumplir cuarenta años. Sí, pues en el próximo… ¿Meses? Meses, porque es noviembre. En noviembre, mi primer nombramiento me lo dan en 1984, por acuerdo de Cabildo, que es como se dan los nombramientos de cronista, en 1984. Y en 1986, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el papá, y Emilio Choyfet como secretario de Educación, celebran un congreso estatal en Ixtapan de la Sal, y se firma el acta constitutiva, y en el protocolo dice que todos aquellos cronistas que firmen el acta constitutiva serán en su trabajo cronistas vitalicios, mientras no se mueran y mientras permanezcan en la asociación. Yo nunca pensé, después de tantos años, primero estar vivo, y segundo estar todavía con mi asociación, y entonces, pues primero, bueno, ahorita si estuve un poco delicado de salud, estoy recuperado como el ochenta por ciento, hasta septiembre más o menos me dan de alta, eso espero. Y si no, pues lo que pueda yo lograr, pero el entusiasmo de la vida, yo mismo me doy ánimos, me doy alicientes, y espero que en noviembre del ochenta y cuatro cumpla este esos años. Cuarenta años, que es una vida o la vida de alguien y dedicada precisamente a un trabajo, como lo comenta, de cronista municipal, pero a la par de volverse cronista municipal, se tuvo que volver escritor, porque para plasmar esta experiencia como cronista se vuelve uno escritor. Profesor, ¿qué características debe de tener uno para ser escritor? Porque de repente muchos dicen, pues yo creo o yo considero que puedo ser escritor, pero como que también hay que cumplir unas ciertas características, ¿no? Sí, dentro de la rama de la escritura, de los textos escritos, existen tres que son los textos literarios, científicos e informativos. Entonces yo me fui por los textos históricos, pues es diferente a la formación de un historiador, un historiador tiene que estar apegado a la objetividad de la investigación. La libertad que tenemos los cronistas es que podemos ahondar y podemos hacer crónica literaria, crónica informativa, crónica periodística y aquí es donde cuando conozco a Aristeo, cuando nos entrevistamos, yo le comentaba, le digo, mira, mi especialidad es principalmente de cronista. Sin embargo, cuando yo era joven, escribí poesía y lo más que hice fue a registrar a los derechos de autor, pero ahí quedó la antología. Cuando Aristeo me invita, dije, bueno, pues ese casi todos son poetas. Entonces lo que hice es ir a rescatar mi antología de poemas y ¿qué crees? Muchos que los leí me parecían cursis y dije, nada más hay dos opciones, o los elimino o los corrijo, pero dije, es que ya están registrados en derechos de autor. Dije, no, más fácil, los voy a ordenar y los voy a… hice una edición artesanal y es la que presenté en República Dominicana en 2023 ante otro país y bueno, a mí me dio mucha alegría porque además me nació también aquellos, aquella época de juventud y le escribí un poema a San Pedro de Macorís, que es la comuna donde nos recibieron por primera vez en República Dominicana y donde radica la maestra Aurelia Castillo, quien es la poeta, escritora y además me enteré que ella también es cronista, nada más que ella se le llama enciclopedista. Ah, ya. Ajá, de hecho escribió y le comenté a Aristeo, le digo, oye, dile que si puede traerme su libro, se lo compro acá en México porque ya le platiqué a la Asociación Mexiquense de Cronistas y le se interesa mucho ver cómo escriben en el continente americano, cómo hacen la historia y creo que está muy bien porque es una… es como una monografía y una historia de San Pedro de Macorís. Y bueno, yo creo que más bien yo te sugeriría que en otra ocasión habláramos sobre la crónica. A mí me gustaría hablar sobre la cuestión del encuentro. Del encuentro, pero sí, sí, vamos en ese proceso de que se genera esto, pero para ser escritor pues tiene que tener un bagaje cultural, como lo está comentando, para poder escribir, o sea, no es que de repente se me ocurra o quiera escribir, sino cumplir ciertas características, ¿no? Y en este caso, como nos lo comenta, pues depende en qué ramo se pueda uno, pues yo creo que potencializar, pero como ya nos lo comentó, es más hacia la poesía, ¿verdad? Pero mira, tienes razón, pero sí, antes de que se me olvide, efectivamente en cuestión de la crónica quiero comentarte que en esta ocasión voy a presentar en el encuentro, en este encuentro, un libro que es un plaquete, más bien por las páginas, pero yo lo considero, que es un libro que se llama El primer grito libertario en América Latina se dio en República Dominicana. ¡Wow! 300 años antes que Miguel Hidalgo. ¡300 años! Y es por esto, que cuando después de Macorís nos fuimos a Santo Domingo, ahí en el malecón vi un hombre ahí, una escultura parado, con la mano izquierda en la boca, como gritando hacia el horizonte, y entonces yo pregunté quién es, es Antón de Montesinos, el monje dominico que dio el primer grito libertario en la Catedral Primada de América Latina, en contra de la esclavitud, en contra del maltrato de los indígenas. Pero más me maravilló cuando me dijeron, ¿y qué crees? Esa escultura sí la financió el gobierno de la isla, pero fue apoyado por el gobierno mexicano y el escultor fue un mexicano, que ese día voy a revelar el nombre de quién fue en ese momento el presidente de la República de México y quién es que fue el escultor mexicano, con nombre y datos y seña, y quién fue el diseñador de esa escultura monumental. México está presente en esa escultura, es un ensayo literario y una crónica, pero además otra, que la primera, la Catedral Primada de América Latina se encuentra en Santo Domingo de Guzmán, allá en República Dominicana. Es más, les presumo otra cosa, tuve siempre el sueño de caminar por la primer calle empedrada colonial virreinal de América Latina, que se encuentra en la calle de las Damas, allá en República Dominicana. Allá fue la primera calle empedrada. Y todo existe, y ahí se puede transitar, está en el centro histórico. Entonces, ya que me tocas el tema de la crónica, precisamente lo que estoy escribiendo ahorita de República Dominicana y para los escritores que vienen de otros países, es precisamente una crónica de cada uno de sus países, las características más importantes. Por ejemplo, este comité se llama Comité Internacional de Escritores Latinoamericanos Letras Latinas, porque lo representa el continente latinoamericano. El continente, América del Sur está representado por una uruguaya. Centroamérica está representado por Honduras y República del Salvador. Y las islas caribeñas, el Caribe Antillano está representado por República Dominicana y el país asociado de Puerto Rico. Y México no se diga, pues aquí tan solo, con ellos dos ya es suficiente. Pero eso es lo que quería yo para darles… A abundar y claro que sí, mi querido profesor, ya platicaremos más a fondo. Y llegamos con Clemente, que, bueno, pues, abogado de profesión, y yo creo que escritor por gusto, por convicción o por qué. Bueno, les voy a contar mi historia, ya que siendo militar surge una petición por parte de un general que se destacaba por ahí en el aniversario del transporte. Y pasa que dicen, no, pues, tienen a las unidades de transporte, se les giró una convocatoria para que hicieran una composición o presentaran cuando se inició el trabajo con el primer vehículo CLE, es un carro ligero de exploración, otro que hablará de la rueda, otro que… infinidad de trabajos, ¿no? Y a mí se me ocurrió, pues, ¿por qué no? Pues una marcha de transporte, ¿no? Y pues la presenté y muchos compañeros dijeron, ¿crees que ganes? Pues no sé, pero pues vamos a tratar de ver, ¿no? Y ya en mi casa estaba yo componiendo en la mesa y mis hijos me decían, papá, ¿crees que vas a ganar? Y yo, pues, no sé, hijos, pero yo ya abrí mi boca, ¿no? Ya dije, pues, una composición, ¿no? El que la pide la canta, ¿no? Entonces, pues, ya dije yo, pues, voy a componer y ahí me estuve en las noches componiendo, borrando, escribiendo y… infinidad, ¿no? Ya hasta que la presenté y, pues, estaban presentando trabajos varios corrales, un diplomado y un táctico. Entonces, dije, no, pues, no voy a ganar, teniente y coroneles. Entonces, ya cuando me llega un radiograma de la dirección de transportes que me presentara yo con mi inscrito, ya me dice el coronel, oye, Santana, fíjate que te presentes en la dirección de transportes porque ganaste tu composición, le gustó mucho a mi general y quiere que la lleves al primer cuerpo de ejército para que le pongan música, va a ser la que se va a entonar el día 16 de abril, el día de transportes, y la que se va a tocar la columna del desfile, cada desfile militar cuando salgan los vehículos. Dije, no, pues, tengo un gran trabajo, ¿no? Y ya muchos compañeros decían, no, pues, qué suerte, ¿no? Después de que no iba yo a ganar, le digo, pues, entonces, y pues ahí yo dije, bueno, pues, ya me nació el escritor, ya fui con lo que es la banda de música de ahí del primer cuerpo, le pusieron canción, le pusieron todo, le presentamos música, y pues ya fue la seleccionada, me invitaron a recibir un premio. Un reconocimiento. Un reconocimiento, me acuerdo que fue, este, pues, una estatuilla. ¿La conservas todavía? Sí, todavía la conservo, este, de, y dije, no, pues, ya la presumía yo ahí a mis compañeros que no creían, ¿no? Y ya después los coroneles me dicen, oye, Santana, sí puedes, este, componer un, una canción para aquí, para el segundo de transportes. Y otro me decía, oye, puedes componer para el sexto de transportes, pues, oye, se viene la convocatoria para las Fuerzas Armadas, componte esto, y ya empecé yo a componer. Ahí es donde nace, primero, como la composición. Algo que mencionaste y que quiero resaltar, que los compañeros te dijeron, qué suerte. La suerte no es algo que el ser humano, volvamos, se dé, no es suerte, no lo estás refrendando con el trabajo que hiciste y que al final de cuentas, el día, por la habilidad que se te dio para componer. Obviamente creo que lo primero que hiciste antes de ser escritor, fuiste autor de temas para donde estabas, este, bueno, sirviendo en el ejército. Entonces, esa es la parte donde empiezas tú como autor, después como escritor y ya es lo que se va dando, ¿no? Sí, así es, yo tuve que estar leyendo para ver cómo iba a componer, cómo iba yo a, más o menos, a escribir lo que me estaban pidiendo. Ya una vez que tuve la premiación y todo eso, pues, metí mi retiro, me llegó mi retiro aquí en la base aérea de Santa Lucía, estaba yo como agregado en la zona, y, pues, salió la convocatoria también de aquí de Tecama, este, de mando municipal, ¿no?, de que, para participar. Entonces, también metí mis papeles, metí el escrito, pues, soy tecamaquense, ¿no?, soy compositor de la, ahora sí que el himno de transportes, le mandé todo y, pues, unas personas me dijeron que no iba a ganar. Pues, ya cuando me hablan, este, de Tecama, que iba a llegar un representante a mi casa para que recibiera yo una invitación que había sido seleccionado para recibir la presa, este, a nivel municipal. Al mérito ciudadano. Exactamente, ¿no?, por haber compuesto eso y haber sido, pues, de aquí de Tecama y fui nacido ahí del barrio de Reisacosa. Entonces, reunía a todos. Todos los requisitos para esa medalla que fue instituida hace seis años por el gobierno, pero, bueno, es una buena señal que está dando a reconocer a los ciudadanos, ¿no?, y los mismos ciudadanos, bueno, pues, proponen a otros ciudadanos dentro de diferentes áreas y como lo dice Clemente, a ti te tocó dentro del área de, pues, composición, del área de trabajo. Detenemos ahí tantito porque son historias bien interesantes. Nos vamos con Aristeo, que nos quedó en pausa para este primer, pues, encuentro. ¿Cómo es que logras o logran, no sé si ahorita me lo dirás, si es en lo particular o grupal que se hace todo esto? Pero volvemos. Aparte de hacerse, no es con voluntades. Entra una la cuestión de, pues, economía, dónde vas a mover todo esto, cómo lo vas a trabajar, y siendo un primer encuentro donde, pues, todo es a prueba, ¿no? O sea, creo que este primer encuentro fue a prueba, y fue un primer encuentro que, pues, literalmente, pasaron ya casi dos años para que se lleve a cabo este segundo, ¿no? No sé si voy bien. No, el primer encuentro se hizo en el 2023. Ah, fue… Fue en el 2023, precisamente fue en julio, del 7 al… Fueron… Sí, fue del 7 al 10 de julio, donde se fue el primer encuentro del año pasado. Sí, efectivamente, tuvimos que sortear economía, problemas de permisos, muchas cosas, pero yo siempre confíe en mi pueblo, porque en estos eventos, como ahorita, como en el segundo, trabajamos en ceros. No tenemos la economía para hacerlo, si fuera por nosotros mismos, no lo tendríamos. Pero siempre desde el primer encuentro, tuve la particularidad de confiar en mi gente, en mis vecinos, en mis amigos. Yo me acerqué a todos aquellos que veía yo la posibilidad y que tenían una misión conmigo, de apoyarme, y ellos me dijeron, te damos dinero. Yo les dije, no, no les pido dinero por una sencilla razón. Si yo les pido dinero, yo tengo que darles cuentos de cuánto me gasté. Sí, claro. Y creo que lo más honesto es que ustedes mejor aporten de lo que ustedes gusten, se los den a los escritores, pero lo más importante, que convivan con ellos, que haya un acercamiento entre ustedes y los escritores que vienen a mi amigo. Entonces, eso fue lo que me funcionó. Los mismos vecinos, amigos, se acercaron, les llevaron, ellos les llevaron a comer, les llevaron a desayunar, les llevaron a cenar. Ellos compartieron a la mesa con ellos, se sentaron a disfrutar de los alimentos, estuvieron compartiendo la actividad literaria con los escritores, e incluso los llevaban a conocer el pueblo. Los llevaron, ellos mismos los invitaban. O sea, fue una hospitalidad del pueblo de Reyes al segundo encuentro, que cuando terminó el evento del primer encuentro, los mismos vecinos me dijeron, vamos a hacer el segundo. Yo te apoyo para el segundo encuentro. Ya ahí convencidos de que este encuentro no iba a potencializar. Algo que quiero remarcar y que precisamente lo comentas, Reyes creo que es una comunidad que a pesar de estar en el municipio de Tecama, parece que tiene su identidad propia. Digo, desde, por ejemplo, quienes no conocen Reyes, pues ahí creo que lo van a ubicar, que fue muy mencionado en las noticias a nivel nacional e internacional, su kiosco. Como el kiosco fue reacondicionado acondicionado por la misma comunidad sin necesidad de el apoyo municipal o estatal. Ustedes mismos, la comunidad, lo llevó a cabo por y para tener una mejor imagen ante los visitantes. Así es, para el kiosco se formó un comité representado precisamente por la señora Noemí Santana y como tesorero segundo de él estaba el maestro Carlos Rivero. Se conjuntaron con varios vecinos y empezaron a pedir cooperaciones, a vender lapiceros, tazas, recuerdos, para formar un mosaico donde que representa las etapas de Reyes Acosa, desde el mamut hasta la actualidad, pasando por sus diversas historias de las películas que se filmaron ahí, ya que se filmó Juan Charrasqueado, la historia de Juan Charrasqueado y también se filmó Gabila Pollero con Pedro Infante y varias novelas que se han filmado en Reyes. Entonces, de ahí se partió para formar un mosaico con todas sus tradiciones, incluyendo la Feria del Cocón, las tradiciones de los santiagueros, incluso me parece que también se incluyó un poco la estación del ferrocarril y también los danzantes que se empezaron a conocer y a eso iba. Ahora lo que se quiere es que sea cuna de este proyecto, de ese trabajo de escritores latinoamericanos a nivel internacional. Así es. Reyes es un pueblo muy hospitalario, y no niega sus brazos a quien viene a visitarlo. Es los vecinos, actualmente, y aquí mis compañeros no me dejaron de mentir, ellos han accedido a aportar lo que más pueden para apoyos a los escritores que vienen. Actualmente ya lo que inicié prácticamente solo como un sueño junto con las pláticas de una escritora, que no fue tanto estar solo. Siempre es eso del sueño, pero se me empezaron a juntar gente, pero ahí yo manejaba todo. actualmente ya no, ahora somos un comité. Somos un comité que entre todos vamos administrando esto, ya no es la carga pesada que tenía yo el año pasado. Ahora tengo un secretario general que es el maestro Néstor, un tesorero que es el maestro Clemente, una secretaria de actas que es la maestra Irma, tenemos participación del pueblo que lo conforman varias personas que van con nosotros, tenemos un medio de difusión que nos está apoyando y todo eso se va formando la cadenita, a tal grado que este evento ya trascendió a nivel internacional. Ya este, Reyes a Cossack, ya no se menciona solamente en el país, ya se menciona a través de varios países, como un pueblo originario de Tecama. Ya se escucha hasta Chile, Uruguay, oye, va a haber un evento en Reyes, invítame, oye, va a haber un evento en Reyes, invítame, van a venir maestros de varios estados igual de aquí del país, van a venir aquí a Reyes, ya conocen Reyes, lo que antes era nuestro pueblo, un pueblo quizá con sus tradiciones hasta cierto punto un poco olvidado o con una fama no tan buena, ahora es un pueblo que está demostrando que tiene cultura, que ese es el objetivo que nosotros queremos hacer, un pueblo de cultura. En un corto tiempo, porque como lo comentas, esto se ha hecho a través de este año que vienen haciendo este trabajo, o sea, no es que de repente se le ocurra a alguien, amigos, bueno, sí, la idea nace de Ariseo, pero es trabajo, es jalo de aquí, jalo de acá, me acerco con grandes amigos profesionales como los que tenemos aquí y es donde se vuelve una realidad, algo que quiero mencionar que precisamente Reyes, creo que por sus habitantes, por su lugar geográfico, bien, no sé, creo que por ahí ustedes me desmentirán, pero podría ser un municipio ya como lo es Sonanitla, porque en extensión de terreno creo que simplemente si lo cumplen, si cumplen con el número de habitantes y ciertas características para ser un municipio, yo lo comento porque es lo que yo he escuchado y bueno, pues un pueblo que tiene tradición, que tiene cultura, que tiene muchas cosas, bueno, pues puede, puede ser algo interesante, no sé si estoy en lo correcto, alguien desmiéntame, profesor, Aristeo, Clemente. No, pues sí, ya en las redes sociales por ahí se ha difundido, inclusive de esta, más o menos también el licenciado Augusto de la anciava delegación hizo un comentario, yo también se lo comenté por medio de mi página de 12 pueblos Tecama, yo soy el administrador, ahí también le comenté que realmente pues tenemos también este ya para poder, pero eso lleva un proceso muy largo, ¿no? Porque realmente fue un proceso también largo, pero lo logró, yo creo que en un futuro podremos lograrlo, ya por ahí también este, hay un Cristian Rivero que creo es este arquitecto, también hizo un plano y también anduvo difundiendo que realmente se puede, se puede lograr. Y todo es que la gente se vaya sumando a ese proyecto y en algún momento pues yo creo que sí, sí podemos lograr que Arrizacosa logre su… Pudiera ser un municipio. Por lo pronto, lo comentan, están haciendo cosas interesantes dentro de la cultura, dentro del arte, como lo comentan, hay grupos de danza, grupos folclóricos, propiamente de la comunidad. obviamente ahorita estamos hablando del grupo de ustedes que es escritores, ¿cuántos escritores en este segundo encuentro, sin temor a equivocarme, creo que están los amigos de Tecamax Centro, ¿no profesor? Sí. Los de… ¡ay, se me olvida! ¿La Tinta? Sí, bueno, es la red de escritores tecamaquenses, dentro de ellos está la revista La Tinta, son diez, que si ayer se inscribió la esposa de Enrique, Magda, porque bueno, ya ven cómo es el mexicano también, pero… Al último momento. Ya cuando vio y que ya estaban todos, bueno, dice, pues sí, o sea, nada más que no pongan el mal ejemplo, porque si no, todos van a querer a la mera hora, ¿no? Exacto. Sí, mire, yo quería yo precisar algo de confundamiento a la organización de todo proyecto, que es muy funcional. Además, ya está dentro de escrito en la crónica, que porque como cronista tengo que ir registrando todo ello, mira cuando, para complementar algo referente al segundo encuentro, cuando Aristeo me invita a participar en la organización del segundo encuentro, yo le hago este comentario, le digo, mira, el año pasado te la jugaste tú solito, sin organización y sin jerarquías y sin nada y salió. Yo te sugiero que en esta ocasión formes un comité, un cuerpo colegiado para que cada quien se responsabilice de alguna tarea y en equipo se pueda hacer un mejor trabajo. Recuerden ustedes que trabajando en equipo, en la colectividad, es como mejor se rinden frutos, porque trabajando por su cuenta no funciona. Entonces, afortunadamente, Aristeo me hizo caso y entonces le digo, mira, de acuerdo a la experiencia que tengo en la Asociación Mexicana de Cronistas, una mesa directiva debe de llevar un presidente y le digo, y en el caso tuyo, contigo, yo creo que tú debes de ser el presidente porque tú eres el iniciador, tú eres el de la idea y tú eres el presidente, pero también hay un secretario general, hay un tesorero, hay una secretaria de actos y demás. Entonces, en una reunión, bien me acuerdo que fue una mesita como esta redonda, donde se planteó y sí, efectivamente, yo lo propuse a él, pero se propusieron los demás cargos, después se reestructuró y bueno, yo quedé como secretario general, Clemente como tesorero y aquí es donde yo sí quiero hacer un reconocimiento porque así debe de ser, porque luego a veces se nos olvida quienes participan de ello y han hecho un gran trabajo. Mi compañera Irma Guzmán, que tú la has de conocer también, fue coordinadora de Casa de Cultura, ella no le gusta mucho participar en este tipo de situaciones, pero mira, yo quisiera pedirle a Ariseo y a Clemente que sí, siempre hay que reconocer, no hay que ser ingratos, porque yo la he visto como hace su trabajo tan escrupuloso en la cuestión administrativa, es más, muchas de mis tareas ella me las realiza y no está ahorita aquí, pero yo quiero, primero yo le tengo que hacer un reconocimiento, ojalá después se le haga el reconocimiento a ella, porque está ausente, pero creo que mucho de lo que se está produciendo en cuestión de organización, es parte de ella porque ella tomó un diplomado de gestoría cultural en el gobierno del Estado de México, y con ella también, y estoy visualizando que esa es la parte que no se ve, pero que es muy importante, a lo mejor de repente caemos gordos porque somos muy disciplinados en las determinaciones, pero tanto así que la Universidad Tecnológica de Tecama, el señor rector se va a tomar la molestia de estar presente y entregar reconocimientos a los participantes ese día, y ustedes saben que entrar a esa universidad, su protocolo de ellos es muy delicado, muy estricto, pero al conocerme y al decirles de qué se trataba y estar de por medio de su servidor como garantía, adelante. También la de reciente creación es la Universidad Politécnica, tiene menos años, menos nivel, pero de todos modos muy importante, ahí van a estar presentes y en la escuela normal de Tecama, que a mí como cronista yo quiero decir que es la primera institución de nivel superior en el municipio de Tecama, ahí se adiestran a las principales educadoras del Estado de México, tiene un gran prestigio a nivel estatal y bueno, ahí espero que algunas compañeras y compañeros de escritores van a hacer un buen papel, también el director quiere estar presente ese día, se los comento, quiere estar presente, va a entregar reconocimientos y a mí me parece un detalle muy importante. Efectivamente, la red de escritores tecamaquenses que ya ahorita suman 17 y que podrían sumar más todavía, pero yo creo que hasta ahí por este momento está bien, es una participación destacada dentro de lo local, pero yo le comentaba a Aristeo, es bueno que haya nacido en un pueblo que se llama Reyes Acosac, pero también es bueno que suene, que se conozca a nivel municipio y a nivel Estado de México, a nivel nación y a nivel internacional. De escritores de otros estados de la República, pues sí están del sureste, del Estado de Hidalgo, de Michoacán, de Guanajuato, ¿verdad? pero yo creo que esta conjunción de los tres niveles de entidades que son internacional, nacional y local se va a conjuntar de manera esplendorosa, pero yo les repito, si no es con la organización, con la disciplina, con el rigor, no se pueden lograr las cosas. Y digo, perdón que yo insista mucho en ello, pero yo fui formado en la universidad y en el internado militarizado formado de esa manera de que hay que entregarse de cuerpo y alma y sobre todo reconocer que todo es honorífico, nadie está percibiendo un solo centavo, entonces más todavía se debe reconocer el esfuerzo de cada uno de los de la mesa directiva que estamos, pero también, no nada más los de la mesa directiva, también hay comisiones, que también en su momento de acuerdo a su trabajo se tendrá que darle el reconocimiento a cada una de ellas y a cada uno de ellos, porque también no se ve su trabajo, pero parecen hormiguitas y lo están haciendo de una manera bien entregada, es decir, esta participación es previamente reconocer el esfuerzo de cada uno de ellos, van a decir ustedes, pero eso es hasta el último, no, es que desde un principio se debe de otorgar, ejemplo, el primer día se les va a entregar de acuerdo, fue un acuerdo de la mesa directiva, un documento de visitantes distinguidos a los escritores extranjeros, porque mucho esfuerzo hacen para venir a México desde su país y la primer carta de presentación debe de ser un reconocimiento como visitantes distinguidos y al final se entregan los reconocimientos de participación tanto a ellos como a los nacionales y a los locales, con esto cumplen. Eso es bien importante, profesor, porque como dices, darle el reconocimiento, primero porque quiero entender que el reconocimiento es que con sus propios medios están llegando aquí al municipio de Tecámac o ustedes ya tienen patrocinadores, alguien que esté apoyando, esa sería la primera, la segunda, perdón, la segunda que al final del día como dices, es un encuentro que entre comillas va con ceros pesos, pero que todo genera gastos, desde el momento en que se están organizando genera un gasto y a veces esa parte ya la dejamos acá que cómo, de dónde y cuándo, ¿no? Profesor. Precisar una cosa, casi en todos los intercambios culturales a nivel internacional, los que llegan tienen que pagar su boleto de ida y vuelta ya sea en avión, en barco, lo que sea, esa es una regla universal, el viaje, ya pisando territorio nacional, los gastos corren por cuenta de quien organiza, lo mismo sucedió cuando fuimos a Dominicana, nosotros pagamos nuestro avión, pero llegando allá, todos los gastos elementales corren por nuestra cuenta, claro, uno lleva dinero para otros gastos extras, pero efectivamente, esto ya, yo a mí me gustaría que fuera Clemente o Aristeo quien complementen de dónde están fluyendo los recursos para financiar los gastos internos. Así es, y bueno, pues yo creo que no hay nadie si más inmiscuido esto que quien maneja los dineros y quien tiene un pronunciamiento como tesorero, entonces Clemente. Bueno, aquí lo manejamos por donaciones, donaciones y realmente pues yo creo en Aristeo, desde el primer momento no lo conocía muy bien, lo conocía en la onceava delegación cuando fue a sacar una firma y le digo yo te firmo para que vengan los escritores, ahí me sumé con él, me gustó su ánimo y su ímpetu que tenía para hacer el primer encuentro, entonces ya una vez que se conformó el comité y todo eso, yo vi la necesidad que él tenía de dinero, yo le ofrecí toma 500 para una donación y todo eso y dije pues tiene gasto en el primer encuentro y ahí no pude participar bien con todos los demás escritores pero sí más o menos me di cuenta de cómo más o menos se estuvo gastando todo eso y que eso y una vez que me nombro tesorero en este comité yo proporciono mi casa para que sea sede del comité porque no vamos a pagar una renta, no tenemos para pagar una renta, tengo un salón y lo proporciono para el comité, ahí fue la sede, que ya si no pues estaríamos pagando un… ¿Y cómo se van dando las cosas? Porque a lo mejor dices tú lo hiciste como una cuestión de un gusto de cuestión familiar y ahora pues se dio o se da la oportunidad que lo tengan como sede, ¿no? Entonces ya este, ya mi prima Noemi que es del Comité Unido por Reyes Acosada también es una persona de las que estuvo muy bien en el primer encuentro consiguiendo comidas, este, apoyos y todo ese tipo de cosas entonces, o sea, se vio ahí la gente que realmente quiso apoyar a Aristeo, entonces, yo creí en él y ahorita en este segundo encuentro pues sigo creyendo en él porque y aquí en el maestro que ya nos está dando un poquito más de estructura a este comité, entonces, yo mis propuestas fueron de aportar en cada junta un dinero, ¿no? Otra es este, una rifa de libros y pues mandar oficios también este por parte de aquí de nuestra secretaria de actas que nos ha venido apoyando mucho y realmente se le reconoce, yo se lo he dicho a Aristeo, la verdad sinceramente con la maestra Irma tenemos mucho apoyo, es lo que realmente hemos logrado es base a ella y la verdad te venía platicando, ¿no? ahorita que veníamos, ¿no? Digo, hay que hablar con el maestro Néstor que realmente pues es muy, muy, su trabajo es muy profesional y digo, no crees que es algo sencillo, ¿no? Y ahorita ya tengo el registro de cuánto es lo que hemos aportado, cuánto es el saldo a favor que tenemos y pues yo hice una donación para comprar unas tazas y esto que lo que se va a vender recupero mi dinero y lo que se saque pues va para la causa del comité porque se requiere tinta, impresiones, papel, este, infinidad de cosas, ¿no? Porque estamos sinceros, pero realmente la gente del pueblo que ha comprado boletos y ha donado, ha donado, este, se ha sumado con nosotros para poder nosotros lograr este segundo encuentro. En el primer encuentro la verdad vi mucha motivación por parte del pueblo, yo lo vi, o sea, no estuve muy al tanto porque como abogado tengo asuntos legales y tenía, iba, venía y le decía a Aristeo, ahorita vengo porque voy a esta puebla, ahorita regreso y casi no participé pero en este encuentro, en este cinco encuentros sí voy a participar, ¿no? Y estoy dando todo lo que sea posible de mi parte, ¿no? Entonces, como le digo, inclusive ahí mi casa está, como dice el maestro Néstor, ¿no? El cuartel general, ¿no? Para la comida y lo que se preste, ¿no? Lo que pueda apoyarse, ¿no? Hospedaje y todo, ¿no? Está grande, ¿no? Entonces, se trata de que este encuentro lo logremos sacar de sumar, de sumar, de sumar y no restar, ¿no? Y inclusive nosotros también, este, yo me di a la tarea de, bueno, pues qué más podemos hacer, pues tuve que escribir mi libro, este, ya lo llevaba, lo tuve que terminar, avanzar, imprimir y este, para poder presentar también un trabajo, no nomás el comité estamos organizando, también vamos a trabajar, este, presentando nuestros libros, nuestro trabajo, composiciones y nos vamos a sumar a este encuentro, al grado, al grado de que ahorita como nos invitaste aquí en este, Gama Radio, Gama Radio, pues traigo una composición, ¿verdad? Para Gama Radio. qué padre, antes de, de, de esa situación, Clemente, Aristeo, profesor, ¿qué dice la familia? Porque volvemos, una cosa es nuestra pasión, nuestro gusto, como le queramos llamar, pero, aquí entra una cuestión de, no sé cómo llamarlo, pero de repente, bueno, el profesor, a lo mejor la familia dice, pues te has dedicado siempre a esta situación, Aristeo, no, no lo sé, que me lo platiques, o Clemente, pero decir, oye, pues es que, imagínate, estás con la casa, este, vas a poner el salón, la comida, y hay que ser sinceros, también la familia, este, pero a lo mejor no, no, o sí, está de acuerdo a, a, a lo que hacemos, y, y es válido decir, híjole, qué, qué pasa con la familia, o sea, si está de acuerdo, si les gusta la interacción, cómo va haciendo esa parte, en lo personal, de decir, híjole, este, a lo mejor mi familia ahorita, me está apoyando, mi familia, un poquito en desacuerdo al principio, no sé, a ver, platíquenos. Bueno, este, por mi parte, este, no hay ningún problema con mi familia, porque, pues ya mis hijos ya están grandes, independientes, este, yo, o sea, vivo solo aquí en la casa, con mi pareja, mi actual pareja, pues me apoya también bastante, está estudiando también la licenciatura en Derecho, le apoyo yo a ella, ella me apoya, en mis trabajos, le gusta el trabajo que yo realizo, inclusive, me ve contento, me ve emocionado, me ve, ¿no? Activo. Activo, ¿no? O sea, y es lo que le encanta a ella, ¿no? Y dice, no, mientras yo te vea contento, adelante, ¿no? La casa realmente está grande, o sea, para dos personas, realmente, y, pues, esa es la idea de que, le digo, ya me retiré, ya estoy en esto, me gusta, pues desde que vi a Derecho, este, ahí, reentregando sus invitaciones, oye, mira, es que me falta la firma, después no la encuentro, yo te la vi, y mándala, para que ese escritor venga acá, y lo quiero ver, y dije, te voy a apoyar, sí o no, y ahí estamos apoyando. Ese es el apoyo, y como dicen, es cuestión de vida, ahora, fíjate que, qué historia tan padre, se va dando una cosa con la otra, porque si, si tu pareja dice, te veo muy activo, te veo que estás, que es algo que te gusta, que te apasiona, pues adelante, de aquel lado, este, Aristedo, la familia siempre te dijo, pues échale para adelante, o. Bueno, mi, por parte de mi aspecto familiar, pues, siempre he recibido apoyo de mi familia, siempre nos hemos dado esa libertad de cada uno decidir, así como yo decido, mis hijos deciden por ellos mismos, les doy la libertad de que ellos decidan, y lo mismo, ellos me permiten decidir por mí mismo, mientras todo se asuma, estamos completamente en esa sintonía, ellos respetan lo que yo hago, yo respeto lo que ellos hacen, su profesión, su trabajo, yo los respeto, y ellos respetan lo que a mí me gusta, a mí me gusta escribir, me gusta cantar, me gusta hacer varias actividades, pues, lo respetan. Eres un bohemio, como dicen por ahí. Y yo, pues, me encantan las tertulias, me encanta disfrutar, una bohemia con poesía, y una buena guitarra, me encanta disfrutar con escritores, estar con ellos, ellos también les gusta estar conmigo, convivimos, es una fraternidad de amistad, la que hacemos entre nosotros, ya sea por Zoom, ya sea presencial, siempre estamos unidos, y no nos vemos ni como maestro, ¿cómo está usted? Nos hablamos de mi hermano, ¿cómo estás? Hola hermanito, ¿cómo te ha ido? O sea, nos tratamos en esa fraternidad, y eso lo respetan mi familia. Sí. Y al igual, mis amigos de letras, mis compañeros, mis hermanos, igual nos vemos con esa fraternidad, nuestras hermanas de letras, igual nos vemos con ese cariño, compañero, ¿cómo estás? Compañera, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? Es una convivencia que hacemos, que cuando, incluso estoy hablando con escritoras ahí, en tu casa, frente a mis hijos, mis hijas, todos ahí, ellos respetan esa parte, de que ven cómo estoy disfrutando, una plática de poesía, con mis compañeras y compañeros poetas, cómo lo disfrutamos, cómo vivimos esa cariño. Esa válvula de escape que nos está… o la de escape, y ellos prefieren eso, que esté yo metido en la cultura, para que me digan, estás con tus amigos del pueblo. Sí, que también se vale, pero bueno, y ya al profesor, ni le pregunto, porque una vida dedicándose a esto, profesor, pues la familia, creo que está más que sobreentendido, ¿no? Pues es que, estaba yo revisando ayer, mis crónicas de vida, resulta que el primer nombramiento de cronista, es 1984, el primer nombramiento en la escuela normal, como profesor, 1986, el primer nombramiento, como promotor cultural del gobierno, 1987, yo me caso en 1988, así es que mi esposa, ya venía, ya sabía, toda la trayectoria que venía yo caminando, platicamos, le dije, es que me voy a seguir dedicando a ello, yo pensé que era simplemente un pose, nos casamos, y de repente, en 1993, hago mi primer viaje a Europa, en el encuentro de los dos mundos, que el expo se llevó a cabo en Sevilla, España, en donde fue mi primera aportación, después en 1997, hago otro viaje a Europa, después a República de Chile, en 1998, para ese entonces, ya mi hijo había nacido, ahorita tiene 26 años, nada más tengo un hijo, es muy joven, pero siempre mi esposa y él, mi hijo, me han dicho, pues está bien, cuando les dije, ¿qué creen? que el país que yo podía declarar como mi segunda patria, porque llevo una amistad y una relación de trabajo y de todo, me he adaptado a la comida, a sus tradiciones, esa República de Chile, porque hace poco, en febrero hice mi quinto viaje, y me dijeron, les dije, ¿qué creen? ¿me ofrecen trabajo? ¿quieren que me quede un tiempo allá en República de Chile? ¿cómo ven ustedes? y me dicen los dos, así con todas las sencillas, pues si así has caminado toda tu vida, no creo que haya ningún problema, entonces, pero no era así, lo que pasa es que en febrero fui al 25 aniversario de un movimiento cultural que se generó entre Tecama y México, no sé si te acuerdas, que fue el Festival Internacional de la Canción Mexicana, de la Música Mexicana, quiero decirte que en febrero de este año se cumplieron 25 años de intensa actividad, nada más se suspendió en dos años de la pandemia, pero a mí me dio mucho gusto, mucho orgullo, efectivamente me ofrecían trabajo, pero les digo que tengo pendientes en Tecama, y no les había yo dicho que es lo que les acabo de comentar hace rato de los 200 años, pero ellos muy gentiles, me entregaron un nombramiento internacional, en donde me están nombrando en el documento, fíjate que no sé por qué, pero sí lo debo de presumir, lo debo de exhibir al mundo, porque esa es una certificación internacional, en donde por acuerdo de los concejales de la Municipalidad de Poyegüe, ahí dice que al profesor cronista, así dice, profesor cronista, se le nombra, por acuerdo de los concejales, el primer embajador cultural en República de Chile, y uno de los fundadores de ese movimiento cultural, y eso creo que no lo he sabido explicar, no lo he sabido difundir, pero yo creo que en otra oportunidad, me gustaría, pero sobre todo traer imágenes, y un reconocimiento a todas esas personalidades, tanto de República de Chile, como de aquí en México, que todavía viven, como por ejemplo, Gema del Mar, su hermano, ella fue la pionera, en llegar allá, a República de Chile, en representación de México, de México, entonces es una mujer, promotora cultural, activa, junto con su familia, y digo, y aprovecho este momento, porque ahorita me está llegando, el recuerdo, ese sentimiento de reconocer a tantas gentes, que han formado parte de este movimiento cultural, como lo va a ver en este segundo encuentro internacional de escritores, pero bueno, yo creo que sería para otro tema, pero la llevo bien con mi familia, me dejan ser, los dejo ser también, y es que así me conocieron con varios antecedentes de mi actividad, yo creo que el problema viene cuando después de casado, uno quiere cambiar de actividad, de actividad o de proyecto de vida, y ahí es donde vienen los problemas, pero en ese sentido no he tenido ningún problema, tenemos otro tipo de… Bueno, como toda familia, y todos tenemos situaciones o circunstancias, pero mencionando que de repente volvemos, hay mucha gente que… ¿y por qué te dedicas a esto que no les gusta? Y como lo comenta el profesor, bueno, pues es algo que ya viene haciendo, como lo comenta Clemente, que lo vitaliza, lo catapulta fuera de la situación de tu labor profesional, de este lado, pues como dices, mejor me dedico a esto, y no andar en el cotorreo con los del pueblo, que también se vale andar en el show, y bueno, pues qué les digo, ya lo dicen por ahí, Dios y perdona, la santanera lo dice, Dios y perdona el tiempo, y híjole, miren, ya se nos fue el tiempo volando, estamos a unos minutitos, pero quiero que Clemente nos va a decir algo para Gama, quiero que Aristeo nos diga todo lo que hace falta, o lo que se viene preparando, que pues ya les estaremos dando fechas, posiblemente estemos en alguno de estos eventos, en universidades, y cómo va agarrando forma este segundo encuentro de escritores, lo iremos narrando, porque a lo mejor, como lo comentan, en la teoría suena muy padre, pero ya en la práctica, pues tiene que sonar más padre, entonces, dígame, empezamos contigo Clemente, si quieres, si, si, adelante, te voy a leer aquí, lo que escribí antes de ir para acá, claro que sí, sin conocernos o ya nos conocías, no, no nos conocía, ah, ok, o sea, realmente tuve que preguntar, no, sí, está bien, está bien, digo, eso es parte de un inicio, y les comento amigos que estuvimos, este, tuvimos un acercamiento, un previo con, a Aristeo, y así como, como si fuéramos amigos de muchos años, nos dimos a la labor de, de platicar y de conocer precisamente, pues estos antecedentes que tenemos nosotros como medios de comunicación, me platicó todo lo que conlleva este primero y este ya a la vuelta de la esquina, este segundo, y por eso lo comento, porque de repente, para muchos puede decirse, algo te puedo decir bonito sin conocerte, no, más bien es, que se conoce, y bueno, pues lo dejamos, este, Clemente. Radio Gama, ojo de agua, te cama, donde el sol se posa, y la brisa acaricia la tierra, Radio Gama, un faro que se posa, con su señal, la que llena de alegría, a su pueblo, tarde día, ojo de agua, te cama, su nombre, boca, un manantial que refresca el alma, Radio Gama, con su voz que toca, las cuerdas del corazón, sin miedo ni calma, Radio Gama, un gran equipo, que transmiten alegres, motivando el alma, noticias, música, y programas, que llenan el día, con su ritmo y su encanto, Radio Gama, en las calles, y en los hogares, es la compañía, que nunca te defrauda, con su melodía, es el encanto, en ojo de agua, te cama, donde la vida late, Radio Gama, con su señal, se comparte, un oasis de sonidos, que nunca se abate, un faro de esperanza, que nos invita a vibrar, oyendo melodías, que nos invita a bailar, Radio Gama, con su señal, se comparte. Gracias Clemente, y sin conocernos, precisamente, parte de esto, es lo que hacemos, dar difusión, de lo que hay, en Tecámac, por y para los tecámacenses, no suena egoísta, más bien, ya lo platicamos, queremos que esto, la gente conozca, conozca el encuentro de escritores, conozca lo que hay en la comunidad, como lo comentabas, esa feria del Cocol, o de qué, no, feria de… La feria del Cocol, también está incluida. Ah, ¿qué otra cosa? Los, este, los santiagueros, los santiagueros, la feria, las santiaguerías, su cultura, lanzantes, infinidad de cosas. Infinidad de actividades, y quiero también, aunar a esto, que por favor amigos, yo lo sé, ya, ya ahorita, ese es otro tema, que vivimos en casas, de 60 metros, afortunado, tú que tienes, este, terreno grande, jacuzzi, alberca, y tantas cosas, no tanto, pero bueno, eres casa grande, todos vivimos, y digo vivimos, porque en esta parte, crecieron mucho los fraccionamientos, en 60 metros cuadrados, y a veces, la familia, por más de cuatro, volvemos, hay que salir, hay que llevar una convivencia, y a qué voy con esto, conocer todas y cada una, de nuestras comunidades, los fines de semana, me atrevo, creo que casi todas las comunidades, tienen el comercio, de la comunidad, en algunos, bueno, pues Tecámac Centro, hay actividades, este, en el, ¿cómo se llama? el Parque Hundido, el Parque, este, ajá, en Tecámac, y bueno, Reyes, les puedo decir, que en la noche, yo creo que ya ahorita, la gastronomía, unas hamburguesas, este, deliciosas, papas, y que la gente vaya, a respirar un aire distinto, no en un aire, de que piensen, de que es de otro país, no, es un aire distinto, porque la comunidad, se presta para, otro tipo de integración, y bueno, pues, como en familia, vayan, acudan, den la posibilidad, de que haya una, explosión de, de economía, y les digo, los días, no sé si estoy bien, los días, este, sábados y domingos, es el día que está, se pone, pues, esta romería, o no sé cómo llamarla, sí, es, los jueves y domingos, los jueves y domingos, pero prácticamente, es todo el día, todos los días, ah, pero en la placita, es que yo digo, en la tarde, noche, en la placita, todos los días, de las 5 a las 11 de la noche, 11, 12, todos los días, se pone una placita, ahora en la explanada del mercado, se pone una placita, donde se puede degustar, toda clase de comida, encuentran, desde pancita, tamales, sopes, este, tacos, típico taco, tacos, de todo, de todo, ahí, ahí, perfecto, y me voy a atrever a preguntar, profesor, profesor, nada más recuerdo que una vez se hizo, no sé si lo recuerda, casco de la hacienda, comidas, de los pueblos originarios, usted, este, mejor que nadie sabe, que, que hay pan, que hay otro tipo de comidas, exquisitas, y a lo mejor ahorita hasta exóticas, que se generan en cada uno de los doce pueblos, no lo comprometo, yo sé que es una labor titánica, pero, ¿cuándo podríamos ver algo de eso? eso fue mucho antes de la pandemia que se hizo, y, la verdad, este, si no tuvieron la oportunidad, se, se hizo una quermés de los doce pueblos, con la comida originaria, la cual incluía, bueno, pues, obviamente, este, pues, cosas exóticas, si lo vemos así, pero mejor que lo comente rápido el profesor, no fue, fue en la parroquia de Santa Cruz Tecama, la, la, no, pero no fue en aquí en el casco, que también se hizo algo, no, ah, bueno, no fue en la parroquia de Santa Cruz Tecama, exactamente en mil novecientos, en dos mil diecinueve, un año antes de la pandemia, sí, en donde al mismo tiempo de la feria, de Tecama, en el cuadrante de la iglesia, se presentaron los doce pueblos, con sus comidas originales, su bebida original, incluso había un stand de pulque, sí, y al año siguiente, ahora sí que en febrero, se hizo el primer festival de la, de la tole y el tamal, eso sí, el día de la candelaria, el dos de febrero, en la parroquia de Santa Cruz Tecama, porque para el veintiuno de marzo, nos corrieron a nuestras casas, y nos cayó la pandemia, dos años, pero esa, sí, bueno, y es que mira, a raíz de ello, pues este, tú sabes que la casa de cultura se cerró, y bueno, vino un, un oscurantismo, en la cuestión de la casa de cultura, que hasta toda, todavía hasta esas horas está prevaleciendo, esperemos que los nuevos gobiernos cambien, y efectivamente tengo anhelo de que ese, y ahora que este Clemente tiene su página de los doce pueblos, hay tanto que decir en su gastronomía, en su artesanía, en sus manifestaciones artísticas, en sus monumentos, o sea, hay tanto que decir para el próximo año, que este, digo, ese es otro tipo de proyecto, pero bueno, es que todo va junto con pegado, pero para que, como dice, no nos los platique, nada más, díganos, mi memoria de repente ya se va por otro tipo de circunstancias, pero acuérdeme, como dice, hubo pulque, hubo aguas, este, de diferentes, de diferentes, y recuérdenos así como que, ay, que no recuerdo si se lo comenté, profesor, primero un pan, este, ay, creo que era de, Tecalco, de… San Pablo Tecalco, San Pablo Tecalco, que qué características tiene, que es muy rico, pero es como duro, sí, bueno, es que cada pueblo ahí presentó, incluso Reyes también con sus, este, ¿cómo se llama? sus… Las conchas de llena, las conchas de cocoles, cocoles, ese diálogo, que incluso fue Noemí representando a Reyes, pero regresando a San Pablo Tecalco, es el pan de muerto, ah, exacto, el pan de muerto, que ellos usan con levadura de pulque y anís, y, pero lo más interesante eran sus tamalitos de ombligo, ah, cierto, que tienen un mole muy especial, que es único en San Pablo Tecalco, parecido al mole poblano, en donde lleva a Junjolí, pero bueno, si voy a hablar de San Pablo, tengo que hablar de todos, pero ese sería otro tema, eso es, pero digo, como, como bagaje cultural, es que Tecamac, sus doce pueblos, sus comunidades, somos ricos en astronomía, somos ricos en conocimiento, pero también somos ricos en esto que estamos presentando, escritores, por ahí, como lo comentan, son poquitos, entre comillas ahorita, pero, ya la gente que se empiece a enterar, pues se van a querer acercar, a este, que corran, este segundo encuentro, recapitulamos, segundo encuentro de escritores latinoamericanos, se va a llevar a cabo, aquí en el municipio de Tecamac, principalmente, principalmente en lo que es Reyes, quiero, pues, recalcarlo, y de Reyes hacia Tecamac, ¿verdad? La universidad, este, ¿cuál es? Tecnológica, Universidad Tecnológica, Politécnica y Escuela Normal de Tecamac. Ah, ok, en esas tres sedes va, va a estar, este, van a estar, ¿qué días? A ver, recapitulemos, ¿qué días va a estar este encuentro, Aristeo, profesor? Es el, la escuela normal es el jueves y el viernes, en las dos universidades por la mañana. Ok, ¿jueves? Jueves a las diez de la mañana, de diez a once, en la escuela normal de Tecamac, y en la Universidad Politécnica, de diez a once, y de once a doce, en la Universidad Tecnológica. Ahí está, y por si queda duda, va a estar publicado en la página de los doce pueblos, ¿ya tienen página? Este, Aristeo. Sí, la página de Aristeo Morales Galindo, ajá, ahí me encuentran, ahí también estamos dando la información. Ahí está, alguna vía de contacto, que a lo mejor ahorita, este, la gente que nos ve a destiempo, y no nos alcanza a mandar mensajes, ¿dónde se pueden comunicar a la página, al gallo, número telefónico? Al cincuenta y cinco, veinticinco, cuarenta y uno, sesenta y siete, ochenta. A ver, otra vez, porque de repente, es como cuando aquel que no quiere que, que lo encuentren, cincuenta y cinco o veintiocho, no, no es cierto, a ver, es cincuenta y cinco, veinticinco, veinticinco, cuarenta y uno, cuarenta y uno, sesenta y siete, seis, siete, ochenta, ochenta, ahí la, ahí está Morales Galindo, ahí les damos toda la información de los eventos, aquí las van a hacer las sedes, dónde van a hacer las sedes, dónde van a hacer, se van a dar las conferencias, talleres, ahí les damos toda la información para que se sumen. Eso es lo importante, que la gente que se quiera sumar, a lo mejor ahorita como parte de un staff que pues apóyanos aquí, vamos a hacer esto, esto, si ya son escritores que de alguna u otra forma ya traen algo bajo el brazo, bienvenidos para que a lo mejor muestren su trabajo, ¿hay determinadas áreas o hay determinados géneros que usted, o es libre? Es, básicamente es libre todo, tenemos diferentes tipos de estilos, diferentes tipos de géneros, todo es libre, hay desde didácticos, para maestros, profesores, niños, adultos, tenemos cuentistas, vienen tres cuentistas muy buenos, obviamente también hay novela, vienen novelistas, excepcionales a presentar sus libros, vienen grandes poetas también, vienen también cronistas municipales, un cronista excepcional que viene de Oaxaca, se lo vamos a presentar aquí al profe Néstor, entonces hay para todos los gustos, hay para todos, para todas las edades, tenemos variedad de escritores, incluyendo dos dramaturgos, uno orgullosamente de Tecama, otra de Puerto Rico. Guau, no, bueno, pues ya entrar en ese nivel de la dramaturgia, bueno, pues lleva un nivel, y como dices, Ariseo, orgullosamente del municipio de Tecama. Y también vienen cuatro bestsellers, no, perdón, una bestseller, cuatro nariz causa. Guau, si amigos no están hablando de cualquier cosa, viene entonces gente de un gran nivel y de una gran aportación dentro de la escritura y dentro de la poesía. Bueno, pues algo que deseen agregar, vamos a empezar contigo, Ariseo. Pues que vayan, acérquense al pueblo, vayan a conocerlo, conozcan sus tradiciones, su cultura, pero ante todo, conozcan a los escritores internacionales que vienen, convivan con ellos, porque nuestro dicho es, Tecama es anfitrión, y nosotros somos anfitriones, ante una comunidad internacional de escritores, que son de muy alto nivel y de muy alta calidad, para que disfruten con ellos. No nos perdamos esta oportunidad porque es única, única en su género, y va a ser muy difícil de repetirse esto. Podremos mejorarla y va a haber otras mejores, pero esta es muy especial y difícil de repetirse, porque son escritores que quizá veamos solamente una vez en nuestras vidas, porque ellos viajan por todos lados y por todo el mundo prácticamente. Pues ahí está. Clemente. Bueno, pues nada más para que se sumen y lleguen a este evento, ya que va a haber editoriales que pueden aprovechar para conocer, porque viene Gabriel Fiallo de Honduras, de Honduras, con su editorial que es El Catracho. El Tintero Catracho. El Tintero Catracho. Él me apoyó mucho con la edición de mi libro. Entonces, si hay gente que quiera aprender o saber sobre la edición de un libro, es la oportunidad y acérquense para que conozcan este tipo de gente que les va a apoyar, como me apoyaron a mí. Pues ahí está. Gracias Clemente por asistir, gracias Ariseo. Y bueno, pues profesor, algo que desee culminar. A partir de mañana el comité organizador se reúne para ir haciendo la programación. Esperamos que quede antes de una semana, y lo digo públicamente para presionar a todos mis compañeros, de que quede lo más pronto posible concluido, para que después se suba a las redes sociales y todo el mundo sepa dónde le toca participar y el público también tenga la opción de asistir a cada uno de esos eventos. Pues ahí está. Gracias profesor. Esperemos que, como dice, ya nos venga a platicar de otros temas del municipio. Usted como cronista y como lo comentábamos, esa parte que mucha gente no conoce de la comida típica de cada uno de los 12 pueblos. Y bueno, pues creo que ya hasta se perdió, pero el municipio de Tecama, que era reconocido al menos en las comunidades circunvecinas, que eran las mejores carnitas de la zona o del rumbo. No sé si lo recuerda profesor. Sí, con Nacho. Exacto, pero pues ya ahora ya son muy difíciles de ubicar o de… ya nos alcanzó otras cosas y bueno, pues ojalá y no lo platique. Así que agradecemos Ariseo, gracias tu presencia. Gracias. Profesor, gracias por estar con nosotros, Clemente. Y bueno, pues amigos, como yo les digo, y nuestro eslogan es, porque tu voz merece un espacio, Gama Radio. Su amigo y servidor Efraín Galván, nos vemos, nos escuchamos en la próxima y lo más importante de todo esto, compartan, compartan. Yo siempre les digo, si ustedes ya lo vieron, compártanlo con sus amigos, pero si de plano no les caímos bien, compártanlo con sus enemigos para que sufran lo mismo que ustedes. Así que, bueno, pues ahí está, compartan amigos. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Sintoniza www.gammaradio.com.mx